¡Gol! ¡Gol! ¡Fue Luisito! Centro atrás para Mili Salvado en el piso Rebote para Lerma ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! Zapacosta Zapata que aguanta Jürgen caro al área Aprovechando la potencia Zapata, Zapata, Zapata ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! De Atalanta, de Duván Zapata El Fortachol, la locomotora colombiana Lo dejaron girar Not far enough though Cucho Hernandez Opens up on his right foot ¡Gol! ¡Gol! ¡Welcome back Cucho! In certain moments He had a chance He had a chance like this Not long ago The chance were ¡Golazo! Escapa Castillo Hombre muy rápido Va a decidir Con la zurda Mira el arco ¡Golazo! 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 ¡Madre mía! ¡Golazo! ¡Golazo de cañonazo! ¡Golazo! 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 ¡Golazo de Nacional Potosí! ¡La chilena de Tony Tobar! ¡Espectacular! ¡El goleador histórico de Nacional Potosí! ¡Golazo de Nacional Potosí! ¡Golazo de Nacional Potosí!